Bueno Hola que tal amigos de youtube Esta ocasión les traigo El video tutorial de como jugar Resident Evil 4 Para PC Ya lo habia subido pero Lo habia grabado con un celular Entonces pues se vea bien feo Entonces lo voy a volver a hacer Primero pues abren su resident normal Y esperemos a que inicie Cargamos nuestra partida Donde tengamos guardado A mi se me borro mi partida Y pues tuve que volver a empezar Bueno Pues lo principal es Mover al personaje Que este es leon Para mover hacia adelante es W Mover atrás es S Izquierda es A Y derecha es D Para sacar el cuchillo En el juego En el juego le voy a decir que es la tecla 5 Pero en su teclado va a ser la tecla shift Izquierda Izquierda Tecla 5 Para apuntar el arma Es la tecla 6 Y en el juego Que diga en su teclado Va a ser el shift Izquierda Apuntan Unos para cuchillo Y el otro es para apuntar Y pues para disparar Y pues para disparar va a ser la tecla Enter Que en el juego sería la tecla 3 Disparan Apuntan Supongamos Aqui esta la maquina de escribir Y dice 3 Guardar Entonces le doy enter Y me va a mandar a guardar Pero no quiero guardar Para dar las ordenes a la Ashley En este caso yo no la tengo Pero para darle ordenes Es la tecla F De su teclado Y en el juego sería la tecla 2 El numero 2 Para abrir su maletín Y ver sus armas Y todo lo que tienen Es la tecla I Y ahi esta En el video pasado me decían Me preguntaban mucho De como girar las cosas Por ejemplo Voy a girar esta pistola La selecciono La selecciono con la tecla F Y se alza Y la puedo mover donde yo quiera Entonces para girarla Es cualquier De los dos shift En la izquierda o en la derecha Aquí ya se me activo la opción Pero le ponemos que no Entonces Es cualquier shift Y ya la ponen donde ustedes quieran Y ya para Seleccionar donde quieren Le dan enter Y ahi esta Bueno Para ver su mapa Bueno Para salir de ahí Es con la tecla control Aprieta en control y ya Para ver su mapa Pues es la tecla M También me preguntaban mucho que En la parte de la piedra Les aparecía Las teclas que aprieta 5 o 6 Entonces 5 Shift izquierdo Que diga shift derecho Y 6 Shift izquierdo Entonces Al momento que les aparezca la piedra Y que les diga aprieta 5 y 6 Van a apretar los dos shift O cuando les aparezca y les diga aprieta 1 y 3 El 1 Es el control Y el 3 Pues es el enter Entonces aprieta los dos juntos Control Enter Bueno Pues creo que esto seria todo Nos vemos en el proximo video